Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva transmisión de su programa T&T Legal, el programa en donde desde la Universidad de Montemorelos fomentamos la cultura de legalidad a través de charlas con expertos en el área jurídica, que bueno, tienen la finalidad de nutrirnos y fomentar el conocimiento para utilizarlo en nuestra vida cotidiana. El día de hoy tenemos una invitada de primer nivel, así que les invito a que nos ayuden a compartir esta transmisión, que esa sea su colaboración para la cultura de legalidad y que estén atentos al programa y si les surge algún comentario, alguna pregunta, nos la puedan compartir a través de los comentarios, nos pueden decir de dónde nos están sintonizando y enviar saludos también. Bienvenidos. Y bueno, pues estamos de regreso. Permítanme presentarles a mi invitada, nos acompaña la licenciada Esmeralda Ramírez. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias, Uriel, por la invitación. Un placer conocerla. Es un placer conocerla también y pues gracias por acompañarnos en esta misión que tenemos en este programa, ¿no? Como habíamos platicado, tenemos esta misión de difundir la cultura de legalidad. Y bueno, el tema de hoy es sobre derecho de familia. Vamos a abordar un tema que está enfocado a algo que quisiéramos prevenir y por lo mismo es necesario que lo hablemos, ¿no? Pero antes de entrar en tema, licenciada, me gustaría que para efecto de que nuestra audiencia la pueda conocer mejor, nos cuente un poco de usted, de dónde es originaria, su entorno profesional, qué experiencias ha tenido y pues a qué se dedica ahora. Muchas gracias, Uriel. Soy originaria de Monterrey. Soy egresada de la Universidad Autónoma del Nuevo León de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la generación 92-97. Me he desarrollado básicamente en el ámbito privado. Desde los inicios de la carrera me tocó estar, por ejemplo, en juzgado, haciendo pasantía, en Secretaría de Salud también, algunas dependencias de gobierno. Y bueno, posteriormente me di cuenta de que me gustaba más la parte del litigio, el ver todo el proceso que veía en el juzgado. Dije, no, pues yo quiero hacerme del otro lado, no del lado del funcionario. Entonces me dediqué a buscar despachos y el primero en el que inicié fue manejando la materia mercantil. Pues en litigios para bancos y posteriormente pues fui escalando un poquito a otro despacho que veía otro tipo de materia, veía materia laboral. Y luego me volví a gobierno a la Secretaría de Transporte, siendo agente de transporte, que era básicamente aplicar la legalidad para todo lo que era el transporte urbano. Y de ahí seguí con mi carrera de litigio y me pasé a otro despacho donde veían más ramas del derecho. Estuve por cerca de ocho años en ese despacho y luego hice una especialidad en la Universidad de Los Ángeles en leyes del entretenimiento, porque yo tengo un hermano compositor. Entonces, gracias a Dios, pues le estaba yendo bien y toda esa situación del entretenimiento era muy desconocida en cuestión de regalías, pues para la protección de los derechos de autor también. Entonces me especialicé en leyes del entretenimiento a nivel general y estuve cerca de siete años trabajando para un estudio discográfico, siendo abogada en el entretenimiento de artistas, etc. Y posteriormente, pues nuevamente abordé mi área, me enfoqué en la materia familiar un poco más, con especialidad y llevo a raíz de la salida del estudio, cerca de ocho años dedicada casi al cien por ciento en la materia familiar. Veo otras pares del derecho, pero la materia familiar es la especialidad y leyes del entretenimiento. Ok, pues vaya trayectoria bastante sólida. Me ocurre que podemos agendar de pronto otro programa y enfocarnos en el tema del entretenimiento, los derechos de autor y esto, pero estén pendientes que por ahí se los vamos a hacer llegar. Bueno, licenciada, el derecho familiar, hemos tenido ya algunos programas hablando del derecho de familia. ¿Cómo podríamos concebir esta rama del derecho en general o qué abarca el derecho de familia? Y bueno, nos vamos a enfocar en el tema de las órdenes de protección en cuestión de la violencia, que es algo que ahorita platicábamos que últimamente repuntó en las estadísticas por la situación de la pandemia, ¿no? Y bueno, ya usted nos contará cómo se vive en la práctica jurídica el tema de la violencia. Pero en términos generales, para alguno de nuestros espectadores, ¿a qué se refiere el derecho de familia? Mira, el derecho de familia engloba, bueno, son todas las normas que rigen las relaciones intrafamiliares, todas las situaciones jurídicas que puedan presentarse dentro del ámbito familiar abarca situaciones en relación a la muerte, como los intestados, los testamentos, en relación a la violencia, al divorcio, al matrimonio, a la adopción, al nacimiento de los hijos, todas las situaciones, eso engloba el derecho familiar. Cualquier situación que se presente, tanto en documentos como en relaciones interpersonales, la engloba el derecho familiar. Ok, no, pues qué interesante, ¿no? Porque precisamente o naturalmente uno pertenece a una familia, ¿no? Exacto. Uno nace en una familia y ya tienes vínculos de relaciones interpersonales con quien uno está relacionado en la familia. Pero bueno, enfocándonos en este ambiente de la familia, ¿qué podemos decir de la violencia familiar? Debo advertir que el tema que vamos a tratar es con un enfoque preventivo. Así es. Y pues de pronto con la finalidad de dar a conocer los medios para que en caso desafortunado de que vivamos una situación así, contemos con herramientas que nos permitan conocer cómo ejercitar y proteger nuestros derechos, ¿no? En este marco, ¿qué es la violencia familiar? Mira, la violencia familiar está definida por nuestro Código Civil, es el que la contempla en el derecho de familia y puede ser definida como todo acto o conducta de poder, de conciencia premeditada que tiende a dañar a la víctima de una manera psicológica, física, económica, patrimonial o sexual, que puede darse en el entorno del domicilio o fuera de él. Y aquí pues va mucho encaminado a la relación de parentesco que la víctima haya tenido con el agresor en razón del matrimonio, en razón del concubinato, por consanguinidad, ascendiente, descendiente, sin limitación de grado, a nivel colateral, hasta el cuarto grado, o parentesco por afinidad, que es el que se adquiere en virtud del matrimonio con la familia extensa del cónyuge. Eso es lo que engloba la violencia familiar en un concepto muy generalizado. Aquí es importante como que desmenuzar un poquito este concepto porque trae varios elementos, sobre todo que el acto abusivo de poder es intencional. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona sabe que le va a causar un daño a la víctima, se sabe poderoso y sabe que por ahí la va a atacar. No es como decía el chavo del 8A, se me chispoteó. No es accidental. Eso no es accidental. Eso es premeditado porque él sabe que tiene un poder sobre la víctima. Aparte, se enfoca en varias situaciones, abarca todo lo que es referente a una persona en relación a su mente, a su cuerpo, a su patrimonio. Y tiende mucho a los fines de esa violencia inconscientes. Es, por ejemplo, controlar. Y aquí el control es de yo soy más que tú. De someter, es, haces lo que yo digo. Por ejemplo, de agredir. Ahorita vas a ver. Ese tipo de frases son las que engloban la violencia familiar y a veces parece que no las detectamos. Por eso el concepto es tan amplio. Y aparte, todavía por si fuera poco, pues se da entre los sujetos de una familia y a veces es casi imperceptible. A veces la sociedad ni siquiera se da cuenta de que esa familia es violenta. A veces ni ellos mismos se creen, tanto el agresor que es violento, como la víctima que está siendo objeto de esa violencia. Uy, no, pues vaya situación, ¿no? Estar en una situación de la que ni siquiera eres consciente. Consciente. Wow, qué desafío presenta esto. Y me llama la atención, licenciada, que usted ha mencionado o ha descrito la violencia, pero de alguna manera la legislación en la materia civil o familiar la encuadra en el entorno de la familia, ¿verdad? Exacto. Un acto violento fuera de la familia no es considerado violencia familiar. Tiene que darse en el contexto de la familia. Así es, porque pudiera entrar en otra categoría como violencia de género, por ejemplo, violencia laboral cuando es en el trabajo. Ah, ok. Sí se diferencia en que se tipifica como violencia familiar por la relación interna entre la víctima y el agresor. Sí te lo dice muy puntual el código. Muy puntual. Ok, y también usted ha descrito que la violencia se puede presentar en diferentes tipos o de diferentes maneras. Así es. ¿Cuáles serían estos tipos? Mira, hay cinco tipos. Voy a comenzar con la violencia psicológica, que para mí es, bueno, la física es daquina, pero esta es gota por gota, hasta que ya la persona ya no sabe quién es. La violencia psicológica, pues, es todo acto que tiende a causar un trastorno en la personalidad o en la conducta de la víctima o ambas. Termina por dañarle lo que es su mente o su espiritualidad. Este tipo de violencia, pues, es muy desgastante porque generalmente la familia o las amistades no saben que, por ejemplo, la víctima está siendo objeto de esta violencia. Pero la familia sí detecta, puede detectar que esta persona, hablemos del caso de una mujer, porque también la violencia engloba a los hombres. Una mujer que va perdiendo su brillo, se va haciendo oscura, su manera de vestir cambia, su comportamiento se aísla, ya no tiene amigos, no sale con amigas, por ejemplo, ya no visita a sus padres o ya no visita a sus hermanos. Entonces, hasta en la misma forma de ser o en el mismo tipo de ropa, te das cuenta porque es oscura la personalidad. Se va apagando poco a poco. Es como un indicio. Exacto, es un indicio. Y dice, pues, ¿qué le pasa si ella era muy alegre? ¿Qué le pasa si él era así? Entonces, es porque va siendo sometido a una serie de actos o conductas por parte del agresor. Aquí, por ejemplo, muchas mujeres no detectan, y era lo que comentábamos antes del programa, que pareciera que es normal que te traten así. Y les voy a dar ejemplos a todas las mujeres para que vean que esto no es normal. Que pueden darse, sí, en el uso repetido y continuo en las relaciones interpersonales. Y es, eres una tonta. La primera que escucha es, eres una tonta. Y se van a escalar. No sirves como madre. Pero, ¿qué te pasa? Eres una cabeza de alcornoque. Tienes cabeza de palo. No, no sirves para trabajar. Tú no debiste ser profesionista. Y luego se van a en escalada. No haces nada bien. Todo te tengo que repetir. Por ejemplo, en el ámbito sentimental. No, pues, seguramente ya tienes otros. Eres una prostituta. En el ámbito laboral, pues, no sirves para este trabajo. Y ellos mismos te van diciendo. Y luego empiezan a manipular a través del chantaje. Oye, si te vas, me mato. O si te vas, te mato. O daño a tus hijos. Wow. Así. Y ya el chantaje es, por favor, no me dejes porque yo no sé vivir sin ti. Entonces, utiliza los sentimientos. Ya cuando no les funciona la agresión directa a su persona, que no ven que logran un efecto, ya utilizan el chantaje. Y empiezan. No, es que yo no puedo vivir sin ti. Yo te amo mucho. Pero tú eres la culpable de que yo te trate así. Porque tú no mereces que te trate bien. Eso generalmente es lo que veo en las demandas. Y es un patrón repetitivo y bien estudiado. Ok. No, pues, qué complejo. Sobre todo porque se da en el contexto de emociones también, ¿no? Así es. Hay una relación sentimental y de alguna manera se tergiversa este vínculo de manera que llegamos a manipulaciones y chantajes, como lo han mencionado. Y lo importante es identificarlo o percibirlo a tiempo, ¿no? Antes de que siga escalando y, pues, bueno, gestionar las situaciones en su momento. Además de la violencia psicológica, ¿tenemos algún otro tipo? Sí, la violencia física, pues, es todo acto que tiende a causar un daño corporal en el cuerpo de la víctima. Puede causar lesiones o no. Y pueden ser las lesiones internas o externas o ambas. Eso es la violencia física. En general, la tipificamos así como que los golpes. Pero aparte de los golpes, que el agresor sabe perfectamente dónde dar. Cuando es un agresor así nato, te los da donde sea, no le importa. Pero hay agresores que son, según ellos, inteligentes. Para no dejar marcas, porque tienen que cuidar el aspecto de la sociedad, pues, te dan en donde no te dan, te las dan con almohadas. O te dan aquí en las sienes, o te lo dan con almohadas en el abdomen, pero el daño es el mismo. Aunque no te deje una marca tan visible, internamente te daña los órganos. Eso es el agresor disque inteligente. Pero aparte de los golpes, puede haber otro tipo de situaciones como lesiones por arma de fuego o arma punzocortante. Por intento de ahorcamiento, por asfixia o por sumersión. Cuando te quieren, hay que ir en el agua y evidentemente tal vez no te matan. Pero ya te dejaron el trauma psicológico, hablando de la violencia psicológica, y te causan daños, obviamente, en las vías respiratorias superiores. Cuando, por ejemplo, es por sumersión o asfixia, pues, obviamente, te dañan la tráquea, etcétera. Todo ese tipo entra dentro de la violencia física. Y esa solo es comprobable a través de un dictamen. Bueno, aquí las personas, muchas de las personas, cuando reciben la primera golpiza es que deberían de ir a acudir con un médico o con una institución. Sin embargo, pues, no lo hacen. Y las que sí lo hacen y se avalentonan, pues, van a la Cruz Verde o a la Cruz Roja y, pues, ahí les levantan un dictamen. Son las básicas como que, a ver, ¿y qué le pasó? ¿Dónde la golpearon? Bueno, a ver, no, pues, si trae una lesión que tarda más de 15 días, menos de 15 días. Y eso, obviamente, repercute en el ámbito penal, que es de lo que no vamos a hablar aquí. Pero sí es importante que tanto mujeres como hombres, al momento de ser violentados, pues, tengan que acudir con un médico a valoración. Ok. Un valioso consejo, ¿no? Así es. Para el tema de la protección en contra de la violencia familiar. Se ha mencionado también, licenciada, la violencia patrimonial o económica. ¿Esta en qué consiste? Mira, la violencia patrimonial son esos actos que comete el agresor tendientes a disminuir el patrimonio de la víctima o el patrimonio común. Muchas veces es por el ocultamiento de bienes, por la desviación de bienes, por la no declaración. Y aquí esta violencia se da mucho en el estrato medio alto. Y pareciera que es normal que todos los empresarios se comportan así. Sí, algunos sí lo hacen por estrategia patrimonial, pero los agresores lo hacen con toda la intención de ver a su víctima siempre en la calle. Que no tenga nada de patrimonio. ¿Por qué? Porque la quieren aislada. Quieren que esa persona esté aislada, alejada de la sociedad, que nadie la ayude y sobre todo que no tenga medios económicos. ¿Qué pasa aquí? Las personas que tienen dinero hacen lo siguiente. Utilizan prestanombres y, por ejemplo, le dicen a la mujer, vamos a comprar un terrenito para hacer un rancho y todo. Y la mujer, pues, con la ilusión, ¿verdad? De tener un ranchito o lo que sea, nunca se fija en el tipo de papeles que firma. Y entonces, pues, cuando acuerda, ah, no, pues la escritor, fírmela aquí nada más. Ahorita ya los notarios están más estrictos con esa situación de informar a las partes intervinientes y todo. Pero ellas no saben que ese ranchito está en nombre del compadre, por ejemplo. O que la cuenta bancaria, este, solo las firmas las tiene él y ella no puede retirar porque no es mancomunada. Que en las acciones de una sociedad, si el señor tiene empresa y están casados bajo su sociedad conyugal, nunca le va a informar. Y cuando se van a divorciar, el señor desvía todas las acciones. Porque saben los movimientos corporativos y patrimoniales. A eso se refiere la violencia patrimonial. O roban, autorroban la casa y se llevan los enseres que pertenecen a la sociedad en común. Y ocurre, ocurre mucho, mucho en esa, en ese, en ese ámbito. Ok, no, pues vaya. Digo, es muy útil conocer todas las modalidades, por así llamarles, para estar conscientes de lo que podríamos estar previniendo, ¿no? Tenemos una pregunta que me gustaría que nos compartiera antes del corte. Preguntan por aquí, ¿se considera el silencio absoluto de uno de los miembros de la familia violencia familiar? ¿Y en cuál tipo encuadraría el silencio absoluto? El silencio absoluto, si es una forma, este, una forma de violencia, el ignorar es una forma de violencia y es psicológica. Ok. Es la psicológica, entra en la psicología. ¿Por qué? Porque la persona, la víctima, está pensando, ¿qué tengo que decirle? ¿Cómo le puedo hacer para que me hable? ¿Por qué no me habla? ¿Qué fue lo grave que hice para que llegara a este punto? Entonces, todo eso, pues evidentemente afecta al cerebro. Estar pensando, 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 pues de qué forma le doy gusto, de qué forma me puede hablar, si le tengo que pedir perdón. Y ahí es donde volvemos a la violencia psicológica. A veces, ¿por qué tienes que pedir perdón si tú consideras que algo no hiciste? Pero inmediatamente viene el sentimiento de culpa y dices, pues perdóname si te ofendí o si es que te ofendí. Y la persona sigue sin hablar, pero es violencia psicológica. Ok. Se encuadra en este tipo de violencia. Así es. Y mira que, así como estudiamos en Derecho Penal, puede ser tanto de hacer como de no hacer. De no hacer, exacto. O sea, digamos, estoy guardando silencio, no afecta a nadie, pero tiene su tinte en el área de esta psicológica. Pues vamos a hacer un pequeño corte que le parece, licenciada. Claro que sí. Me ha captado bastante esta información y vamos a seguir hablando sobre el tema de la violencia familiar en el marco de la prevención. Así que te invito a que nos sigas acompañando, que ya regresamos. Estamos de regreso en T&Talk. Me acompaña la licenciada Esmeralda en esta tarde y estamos hablando sobre violencia familiar. El licenciado, usted nos ha explicado la definición de violencia familiar en general y hemos desglosado los diferentes tipos que se pudieran presentar con el énfasis de la prevención. Ahora, me gustaría que nos contara qué actos o procedimientos se prevén en la legislación, en la materia, para proteger a una persona que es víctima de violencia. Porque ahora que usted me ha contado todo esto de los tipos de violencia que se pueden presentar y hemos concluido que, pues, al final de cuentas es una persona vulnerable, maltratada, influenciada. ¿Cómo la ley o cómo el legislador o cómo los abogados postulantes como usted pueden realizar procesos para proteger a estas personas que se encuentran en esta situación? Mira, el Código contempla algunos procedimientos prejuiciales, es decir, antes de entrar a la materia definitiva, como lo son la separación provisional. Eso es en el caso exclusivo del matrimonio, está limitado al matrimonio porque dice separación provisional de cónyuges, nada más por esa leyenda. Pero existe también a pareja la separación cautelar. La separación cautelar la manejan en el juzgado como para las uniones libres. No están regidas por un acta, por eso no puede ser separación provisional de cónyuges, pero sí puede ser separación cautelar por esa situación. Solo que la separación cautelar se involucran precisamente temas de violencia familiar. Entonces tiene un tratamiento diferente a lo que es la separación provisional, en cuanto a que hay depósito de menores, en cuanto a que hay otro tipo de medidas más estrictas y tenemos finalmente las órdenes de protección, que es un mecanismo de aplicación urgente y que esa sí tiende a salvaguardar la integridad de la persona y de manera definitiva, pues evidentemente el divorcio. Pero antes del divorcio pueden promoverse cualquiera de esas figuras que la ley contempla para protección. Bien, ¿cómo podríamos comprender una orden de protección? Y por cierto, ¿a qué se refiere cuando menciona la palabra cautelar? ¿Es como en el marco de prevenir un daño futuro o a qué se refiere esto de la separación cautelar? Sí, la separación cautelar básicamente va enfocada en ese punto, en la prevención. Estas medidas previenes un riesgo inmediato, ni siquiera futuro, inmediato, lo tienes ahí. Entonces, obviamente las órdenes de protección son todos esos actos jurídicos de aplicación urgente y cautelares tendientes a prevenir un riesgo a cualquier persona que esté sufriendo violencia familiar, de cualquier tipo. Bien, ¿y qué podemos decir de las órdenes de protección? ¿Qué son? ¿En qué consisten? Mira, las órdenes de protección básicamente son solicitudes que se le hacen al juez. Hay de tres tipos. Las manejan de emergencias, solicitudes de orden de protección preventivas y orden de protección civiles. Son esas medidas, cuando ya tienes el acto de violencia, ¿qué quieres hacer? Pues separarte del agresor, principalmente separarte del agresor. Entonces, a eso van enfocadas. Estamos hablando entonces de que la integridad de la persona es la que se encuentra en juego. Así es. O sea, la vida, podríamos hablar incluso de la vida de una persona se encuentra en juego. Y bueno, a través de la orden de protección es que se pretende preservar mientras se lleva el procedimiento con esta orden. ¿Dónde se contemplan las órdenes de protección, licenciada? Mira, anteriormente la legislación no existía, pero a raíz de que la violencia incrementó, de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo consideró como un derecho, el interés superior de la víctima, se crea la Ley General de Acceso a las Mujeres para una Vida Libre de Violencia. En esa ley se contempla en el capítulo 6, pues estas medidas tendientes a evitar que la violencia vaya en escalada. Y aparte, pues nuestro Código Civil y nuestro Código de Procedimientos Civiles, pues el Código Civil contempla y regula la figura, y el Código de Procedimientos, como su nombre lo dice, pues regula el procedimiento. Ok. Entonces, podemos referirnos a esto como al marco jurídico que atiende el tema de la violencia. Ahora, ¿ante quién se puede pedir una orden de protección? Enfocándonos ya en el ejercicio o en el procedimiento, ¿ante quién se solicita? Mira, las órdenes de protección las hay en materia penal, ahí les llaman medidas, y acá en materia familiar pues son básicamente órdenes. Me voy a concentrar un poquito en la materia familiar, esas se piden ante los jueces de lo familiar o jueces mixtos, como el de aquí de Montemorelos, exclusivamente. A veces, pues la ley o el Código nos marca que tiene que ser ante cierto juez competente, pero la violencia no espera. Entonces, imagínate que una víctima tiene su domicilio, por ejemplo, aquí, pero está en Monterrey y fue sujeta por parte del esposo a un maltrato, a golpes, a gritos, a humillaciones, entre otras cosas, y dice, pues yo quiero una orden de protección. Entonces, pues se va al juzgado, al juzgado familiar de Monterrey. Ese no es el competente porque ella vive aquí. Sin embargo, la ley contempla la posibilidad de que no siendo posible que tú puedas acudir al competente, la puedas promover, sea verbal o escrita, ante el juez que tenga más próximo, y ese juez no puede negar la solicitud. Lo que tiene que hacer es darle trámite porque la emergencia lo merita y luego después remitir las actuaciones al juez que se considere competente. No es excusa y en algún momento tiene que ser todo inmediato. La ley sí prevé que cuando un juez conozca de actos de violencia familiar y se solicite una orden de protección, la respuesta debe ser inmediata. Y sí es lo que ocurre en los juzgados. El término de procesamiento de una orden de protección, pues es inmediato. Bien, entonces, sin importar si la jurisdicción me corresponde, puedo acudir al juez familiar más cercano y ellos se arreglarán para acomodarlo, como mejor proceda. ¿Qué hay que hacer para interponer o para solicitar una orden? Mira, la ley te lo marca de dos maneras. Dice, puede ser verbal, que acá lo manejan como por comparecencia, o puede ser escrita. Generalmente las escritas sí van con la asistencia de un abogado porque llevan cierta metodología. Las verbales, cuando ya la urgencia lo amerita, pues vas, obviamente, ahorita el Poder Judicial tiene muchas normas por la contingencia y a veces no es tan fácil acceder por comparecencia. Sin embargo, anteriormente, pues sí se podía. Y la comparecencia no es más que decir, señor juez, estoy siendo objeto de violencia, necesito una orden de protección, quisiera divorciarme, pero ahorita no tengo abogado, no tengo... Entonces, el juez debe tomar la medida y ver tres elementos importantes. Y que es, por ejemplo, la seguridad de la víctima, la necesidad de la medida y los elementos con que cuenta en ese momento para conceder. Y, por ejemplo, la orden escrita, pues tú la haces a través de una demanda de solicitud de órdenes de protección y eso sí lleva a una metodología. Tienes que expresar los datos generales de la víctima, los datos generales del agresor, los hechos o antecedentes, que es bien importante. Muchos jueces a veces nos regañan. ¿Por qué? Porque dice, abogada, o sea, concrétese al hecho. No, juez, porque si es violencia psicológica, te tengo que decir todo lo que me ha pasado. El contexto. Sí, el contexto, todo lo que le ha pasado a mi cliente como víctima y que desencadena finalmente en una agresión. O sea, generalmente ya cuando la víctima ya no puede más es porque ya recibió golpes o ya recibió algo. Entonces, todos esos hechos se plasman en la demanda y luego el hecho principal, vas y le dices al juez, juez, tengo una situación de riesgo, eso es súper importante, una situación de riesgo inminente que consiste en tal, fui objeto de esto y necesito la protección para separarme de mi agresor, por ejemplo. Aquí la medida tiene un detalle muy importante. No puedes venir a decir cosas que no sean ciertas. ¿Por qué? Porque estás bajo una declaración de verdad. Es como un juramento a la verdad, de que estás diciendo la verdad y que puedes contar con evidencia en algún momento, que el juez no te la va a exigir. A veces puede, cuando la demanda no está clara, prevenir y procesar la medida otorgándote un tiempo para que la aclares o aportes los documentos que el juez necesita para concederte cierto tipo de protección. ¿Por qué? Porque ellos llevan responsabilidad, bajo pena de responsabilidad, de que no tramiten la orden como debe ser. Claro, porque hay un bien jurídico importantísimo que proteger, ¿no? Así es. Entonces, esa es la manera de entablar una orden de protección. Ok. ¿Cómo o cuáles son los diferentes tipos de órdenes de protección, si es que existen? Sí, sí existen. El código nos marca tres, cada una con su contexto, que son las órdenes de emergencia, por ejemplo. ¿Qué? Dentro de las órdenes de emergencia es porque ya, o sea, necesita separarlo ya, ahorita, en este momento, en una hora, necesita separarlo. Y esas tienden, por ejemplo, las principales a la desocupación del agresor del domicilio conyugal. Esa es la primera. O sea, si están viviendo juntos, sáquenme a este señor de aquí, o señora gritón, sáquenmelo de aquí porque ya no lo aguanto. O sea, como dice la canción de los caretes, llévatelo pero lejos. Entonces, básicamente es esa. Y la siguiente es, no quiero que me molestes. Entonces, se restringe el acercamiento del agresor. No puedes acercarte, es la prohibición de acercarte a la víctima a menos de 500 metros. Generalmente es lo que conceden los jueces. O sea, y hay agresores que son bien, bien tercos. Ah, y son tan capaces de contar los 500 metros. Sí, nada más que donde te detecten que estás cercano, pues evidentemente tienes otra medida que son ya las preventivas. Posteriormente sigue la prohibición de intimidar a la persona. Y esta intimidación puede ser personal o puede ser a través de redes sociales, que se estila mucho. Claro, porque en estos tiempos, ¿no? Que ahorita todo se convirtió en virtual. No necesito estar a 500 metros o a kilómetros para estar en contacto con la persona. Exacto. En el último caso, fíjate, que tuve, la intimidación fue, hasta a mí me dio miedo. Cuando escuché la voz del agresor, te lo prometo que tenía una voz así, ya enojado, diciéndole tantas cosas a la persona. Este, unos mensajes tan intimidantes y tan amenazantes que es válido presentarle al juez ese tipo de pruebas. Aunque siempre tienes la presunción de necesitarla, no requieres una prueba como tal, porque no te la deben exigir per se, pero siempre que le lleves indicios, porque el juez también tiene que ser muy cauto, porque pueden violentarse algunos derechos ahí del agresor. Entonces, la última me tocó, era intimidación en Facebook, en WhatsApp, o sea, intimidaba, por ejemplo, con subir supuestos videos íntimos, que ahí atenta contra la, es un tipo de violencia sexual. Decía, no, te lo voy a publicar en tus redes para que vean de qué eres capaz. Y luego en el WhatsApp venía toda una serie de audios, una serie de intimidaciones por escrito también. Y luego, no, en Instagram voy a hacer esto. Entonces, la amenazaba con las redes sociales. Y evidentemente ahí tienes a toda tu familia, amigos. Y lo último que quieres es que se enteren de cosas que a lo mejor inocentemente, pues, hacías, ¿verdad? O que no tienen que saber más allá. Entonces, básicamente, es en ese contexto. Bien, que van desde la separación entonces hasta la limitación del contacto, ¿verdad? Así es. No, pues, qué fuerte. Y es que, como usted ha referido, el tema de la situación social, pues, tiene un impacto directo en las relaciones familiares, ¿no? Así es. Ahora, usted me platicaba antes de empezar la transmisión, que con la pandemia, pues, la estadística de la violencia familiar ha aumentado. ¿Cómo se ha percibido esto? Mira, pareciera que no iba a afectar lo que estaba afectando en el mundo, pero sí, en México estamos acostumbrados, nada más de origen, a cierto tipo de violencia por el machismo que viene desde la época prehispánica. Nada más por ese simple hecho, ya están acostumbrados a decir, ah, hombre, es vieja la que va manejando, ¿no? Hombre, tenías mujer, tenías que ser mujer. Entonces, ese tipo de cosas. Se evidencia hasta nuestro lenguaje, ¿no? Exacto. Pero ahora, ahora con el COVID, médicamente, sí hay declaraciones de que causa trastornos psicóticos. O sea, tanto causa crisis de depresión y te ataca el COVID las emociones, como causa trastornos psicóticos. Entonces, imagínate que una persona está muy enferma de COVID y le entra un trastorno psicótico y la esposa es la que lo está cuidando. Todo el tipo de violencia se genera desde que le llevas un plato de comida y te dice, lárgate de aquí, esa comida no me gusta, está horrible. Así, o sea, en esa situación sí hay declaraciones y obviamente las consultas ante psicólogos se han declarado o son agresivos con los hijos, te avientan cosas porque no pueden controlarse porque el COVID está afectando el cerebro. Entonces, en el ámbito familiar, todo eso ha crecido. Las demandas de orden de protección se han incrementado, las demandas de divorcio, de separaciones, sí, sí ha afectado. Y entonces ahí a veces tienes que tomar medidas de emergencia y otras tantas preventivas. Pues las emergencias, si definitivamente crees que no vas a aguantar a tu enfermo, pues mejor pide que te saquen del domicilio porque a un enfermo de COVID, si lo tienes ahí, pues no lo puedes sacar. Sería, sí lo puedes sacar, pero sería inhumano. Entonces te tocas con ese tema. Entonces mejor, yo víctima, pido que me separen cautelamente, entonces me voy a otro domicilio. como medida de protección, me llamo a mis hijos y todo, y que el señor no me moleste hasta que no se le pase eso. Entonces, ahí por ejemplo, hay otro tipo de medidas que son las preventivas y ya es donde entran más corporaciones. No por la situación del COVID, sino que dices tú, bueno, pues si se pone la cosa grave, pues pido el auxilio de reacción inmediata de la policía. Y esto significa que puede ir la policía a tratar de separarte o de evitar el conflicto. Y eso también se pide en órdenes de protección. Ok. Ok, qué interesante. Y mire que ahora que menciono la palabra conflicto, hablábamos de que, bueno, inherentemente las relaciones interpersonales son complejas, se generan conflictos y obviamente estamos hablando de un grado en donde ha escalado el conflicto y hemos llegado a un nivel de violencia. Así es. Pero creo que como sociedad podemos hacer o echar mano de los mecanismos alternativos o de aprender a expresarnos. Mejor hemos hablado por ahí en otros programas de mediación y bueno, me contaba la licenciada que también es amigable el tema de la mediación para resolver los conflictos familiares y pues debemos echar mano de esos recursos. Fíjese que por aquí nos preguntan, dice muy buena información, María Martínez, por cierto, nos están sintonizando por ahí Gustavo Duarte, que le enviamos un afectuoso saludo, Juan Mata, Saúl López, Ana Mena, Bruno Carrillo, el doctor Bruno Carrillo, Ed Ram, y tenemos una pregunta de María Martínez, dice muy buena información, pregunta, ¿se puede presentar el caso en el que un esposo alcoholizado obligue al cónyuge a tener sexo muy seguido por tiempo prolongado? A lo mejor es un tipo de violencia específica que hasta se nos ha de haber pasado por ahí, ¿no? Qué bueno que la pregunta nos hace recapitular. Fíjate que sí está dentro de los cinco tipos de violencia y esto sí, híjole, es un tema bastante escabroso, pero sí es importante mencionar. La violencia sexual son todos esos actos que tienden a denigrar la sexualidad de la víctima o su persona o causarle una afectación. ese punto del alcoholismo sí es bien importante porque sucede bien frecuente en temas cuando son drogadictos o son alcohólicos o tienen algún cierto tipo de dependencia y aunque no lo tengan, obligan a la mujer a veces a hacer prácticas que ni siquiera ella está de acuerdo, ni siquiera le son sanas o le son satisfactorias y entonces ahí se da ese tipo de violencia sexual y pareciera y te voy a decir en qué se escuda. Esto es un grave error de muchas personas decir, pues es que para eso eres mi mujer, me tienes que cumplir porque así te lo dicen. O sea, hay mucha gente que así te lo dice. Estás para satisfacerme a mí y no. El código civil es muy claro en relación al matrimonio y jamás dice que el matrimonio te dé derecho a andar atentando contra tu esposa y obligarla a cosas que no quiere. Tan simple y sencillo que el marido, por ejemplo, pues le gusta andarle haciendo tocamientos y ella se siente incómoda porque tal vez lo hizo delante de personas o no le gustó o hay otra gente como el artista de la película de las 50 sombras de Grey que tenía prácticas sadomasoquistas y que no son tan comunes en una persona que lleva cierto estilo de vida. Entonces, si la persona no está acostumbrada a ese y el señor la quiere imponer, pues es violencia sexual. Y ya está en ella obviamente la decisión de alejarse, pero volviendo a la pregunta en específico si es violencia sexual cuando la persona alcoholizada dicen que no saben pero sí saben. Sí saben lo que están haciendo y abusan de esas sustancias para poder ejercer eso, esa situación de dominio sobre la víctima y termina cometiendo violaciones y cómo no. Hay muchas, muchas personas en el ámbito penal dicen, no, pues es que son marido y mujer y se vale todo. No, no se vale todo. Desde el momento en que la mujer te dice, no quiero y tú y tú la agregas, o sea, tú haces, tú practicas el acto sin su consentimiento, pues evidentemente estás lacerando su cuerpo y estás denigrando a su persona. Y hay otras que se sienten bien cómodas y, no, pues por ejemplo, este, no, mira, pues vístete así, quiero que traigas Scott y quiero que te vistas así todo porque me gusta que te veas así. Pues ahí la estás tratando como objeto. Y parte de la violencia, los efectos de esa violencia sexual es que a la mujer, pues la ven como un objeto que nada más está para satisfacer exclusivamente, este, o dicen, pues yo soy hombre y tú no vales nada porque eres mujer. Entonces es mucha violencia como quiera de género, pero sí, sí se da cuando ya la mujer ya no siente placer, sino siente, ya siente culpa, o sea, siente asco, siente, este, una sensación de, no sé, como de coraje, de repulsión, ya entraste en el tema de la violencia sexual. Sí, no, pues un elemento al que estar atento y aunque estén dentro de la relación matrimonial, aunque la cultura nos diga que eso es lo que se espera, debe ser consentido, todo debe ser consentido. Pues vamos a hacer otro corte y ya regresamos, estamos hablando sobre derecho de familia, específicamente en el tema de la violencia familiar y bueno, quédense con nosotros, sigan ahí compartiéndonos sus comentarios, preguntas, a lo mejor te ha quedado una duda de lo que hemos dicho, compártenoslo por ahí y ya regresamos. Bienvenidos de regreso a TN Talk Legal, estamos hablando sobre violencia familiar con la licenciada Esmeralda. Licenciada, nos ha compartido algunos datos relacionados con su ejercicio profesional como abogada postulante en derecho familiar y pues nos estaba hablando de las órdenes de protección, ¿verdad? Hablamos de las órdenes de protección de emergencia y mencionó también que existe otro tipo que son las órdenes de protección preventivas. ¿A qué se refieren estas? Mira, las preventivas abarcan otros aspectos, tienden a prevenir un daño mayor, también son de las que casi siempre se solicitan y dentro de estas medidas preventivas, por ejemplo, está el que si la persona cuenta con armas en su casa y te ha amenazado, pues obviamente solicitarle al juez el retiro, el retiro y resguardo de esas armas que pueden ser armas de fuego, punzocortantes, cualquier tipo con lo que te haya ya amenazado con causarte un daño. Hay otras que se refieren en cuanto al patrimonio porque esto, híjole, esto sucede cuando el agresor es quien se queda en la casa o está en la casa, desvía los objetos del menaje conyugal o te desmantela la casa, así de simple. Mientras tú andas allá buscando auxilio, este hace de las suyas y pues mientras son peras o son manzanas, yo me agencio todo para sacar, a ver qué saco económicamente, te desmantelo el domicilio y ya en lo que tú denuncias pues a ver qué, a ver cómo te va. Entonces, si tú piensas que es de ese tipo el agresor, pues puedes solicitarle al juez que realice un inventario de los bienes muebles que haya dentro del domicilio conyugal o que sean personales tuyos o comunes. ¿Por qué? Porque va en detrimento y eso tiene que ver con la violencia patrimonial. También puede solicitar que la policía le dé auxilio a la víctima en el domicilio donde se encuentre o que la auxilie para ir por sus efectos personales al domicilio porque esa también es otra. El agresor controla toda tu documentación. Los que son en mayor escalada te quitan pasaporte, visa, licencia, todo te tienen controlado. Ese control sí lo realizan hasta en tus papeles y total que en una situación de peligro porque ya está en riesgo tu vida, porque ya te intentó ahorcar o lo que sea, sales tú yendo del domicilio y no te llevan ni la credencial de elector. O a veces te pesca y pues bueno, mejor pido ayuda, me salvo y luego veo a ver qué hago. Bueno, pues entra en esta situación solicitarle al juez que la víctima pueda regresar al domicilio con policía para sacar sus efectos personales si es que no quisiera ser reincorporada. Que eso a veces sería lo mejor, pero muchos tienen sus reservas. Y también está la solicitud del auxilio de reacción inmediata de la policía que quiere decir que la policía en cualquier lugar donde tú hayas solicitado la protección que puede ser en tu domicilio conyugal, en el domicilio de tus padres, en tu lugar de trabajo, en las escuelas de tus hijos, ahí puedes solicitar que la policía tenga una reacción inmediata a la primera llamada. Y si es eficaz porque llamas y dices yo tengo una orden de protección y el sujeto se presentó en mi lugar de trabajo, entonces tiene que ir la policía a brindar el auxilio porque está avisada seguridad pública, en este caso es seguridad pública del Estado y a veces las seguridades municipales de cada lugar. En teoría esas son las medidas preventivas que también son de aplicación urgente pero ya van como que para proteger un bien mayor, sea patrimonio o sea... Entonces de esta manera se materializa, estoy pensando en el hecho de que una persona ya tenga una orden y hace el llamado a la policía, se materializa la orden de protección ahí, ¿no? Exactamente. Sí, y aparte por ejemplo en cuestión de policía ellos están obligados a hacer rondines en los domicilios que se les hayan indicado en el domicilio que venga en la orden concedida por el juez ellos realizan rondines y levantan reportes que le mandan al juez incluso de por ejemplo no, pues sin novedad en reporte realizado en tal fecha sin novedad o con novedad porque sí se puede presentar que el agresor es este el agresor tiene un tipo de psicopatía o de sociopatía y no va a respetar reglas o sea, ahí te metes con ya un perfil psiquiátrico entonces no va a respetar reglas y se te presenta aunque vaya la policía entonces, pues ¿qué pasa allí? Pues que obviamente la policía tiene que informarle al juez en ese sentido Están pendientes del seguimiento de la situación Así es Ahora, licenciada se habla también de las órdenes de protección civiles y me gustaría que nos cuente también cuánto duran las órdenes de protección Sí, mira las órdenes de protección civiles esas se diferencian porque la acción definitiva la acción que va encaminada tras de una orden de protección tiene que ser definitiva por ejemplo ahí cuando los niños han sido maltratados el hermano nada más es la mujer hasta los hijos la llevan por ejemplo se le suspende al agresor el régimen de convivencia de los niños ¿por qué? porque tienen que preservar ahí ya no son no es el interés de la víctima nada más no es el interés superior del menor y esa figura está súper legislada en nuestro país y pues tiene como que el top aquí de vigilancia entonces se suspenden ahí por ejemplo pues también le pueden ordenar le pueden embargar precautoriamente al agresor bienes por la situación de que haya una sospecha de desvío patrimonial y ese embargo tiene que ser registrado ahorita en el instituto registral y catastral o para cumplir obligaciones alimenticias porque luego aparte son tan arrastrados y perdóname la palabra que les dejan de dar de comer o sea ese es otro tipo también de violencia económica que simple y sencillamente no tienen ingresos o los evaden y todo y entonces pues también tenemos mecanismos andas desviando ingresos y no quieres declararlos y no le das a la señora para alimentos bueno pues te pido juez que preventivamente si ya tenemos una demanda de alimentos pues que se cumpla esa demanda y le embarguen le embarguen bienes básicamente y aquí pues obviamente las acciones pues van encaminadas a un pleto de guardia y custodia a un divorcio este a una una acción de alimentos en eso en eso se enfocan las acciones civiles vale y la duración de las órdenes es hasta por 30 días los jueces tienen la amplísima facultad de ser ellos los que determinen cuántos días van a durar te pueden conceder si son de emergencia a lo mejor bueno pues si son tan emergentes presenta tu denuncia presenta tu demanda definitiva y te concedo ocho días por ejemplo no me ha tocado ningún juez que me dé tres días porque ya también eso sería pues mucho desgaste también para el abogado si no tiene los elementos pero generalmente te dan ocho días pues para presentar una denuncia por violencia o para presentar una denuncia de perdón una demanda de alimentos o una separación cautelar o provisional como ya te como ya te expliqué este o te dan 15 días o te dan el término que marca este como máximo que son que son 30 no debe ser de 30 días con todo y sus prórrogas a veces por ejemplo si te dan ocho días en tanto que el abogado no consigue documentación puede ir a decirle al juez señor juez necesito este en favor de mi cliente que se prorrogue ok y solo es hasta 30 días es lo máximo que te pueden conceder vale tenemos por aquí una pequeña consulta dice me concedieron la orden de protección y ya mi abogado la ejecutó tengo yo que hacer algo más que le corresponde hacer a la persona mira cuando todo el trámite de la orden de ejecución si es bien requisitoso para los abogados es muy particular muy especializado este porque porque te topas con la situación de que a veces el agresor se esconde y no es notificado o a veces que tienes que reincorporar a la víctima o sacarlo a él y se esconde y no quiere salir bueno finalmente entre los actuarios y los abogados tienen que ejecutar esa medida sí y ya por ejemplo te retiran al agresor le previenen o embargan o lo que sea pero dicen bueno pues pues ya ya me concedieron la orden y ahora que sí que sí que hago sí bueno la persona siempre tiene que grabarse en su cabeza que debe marcar al 911 si es que el agresor regresa por más mínimo que sea si la vuelve a molestar en redes sociales o si la vuelve a molestar en el domicilio se le anda presentando merodeando por ahí tiene que llamar eso es lo básico grabarte que tienes una orden y decirle al 911 señor el agresor se encuentra cerca necesito esta necesito esta protección ¿por qué? porque a veces no localizan a los abogados a veces no nos localizan a veces estamos en audiencia y ya está el agresor ahí entonces ¿qué hago? pues ya márcale al 911 tienen reacción inmediata entonces tienen que venir otra situación ya por precaución y ya por ejecución es que tienes que informarle a tu familia que estás bajo esa situación y mostrarle la orden yo siempre les aconsejo a mis clientes y parece como que de primaria traigan consigo la orden donde sea que vaya tiene una copia en el auto otra en la casa otra en tu bolsa ¿por qué? porque en cualquier momento los agresores no respetan y donde te encuentres la policía tiene que ir entonces si por ejemplo los agresores no respetan y a veces van al domicilio de la mamá o a veces van a la escuela de los hijos ahí es importante que le lleves la orden al colegio para decirle señores este señor no se puede acercar a mis hijos porque tiene una orden de protección no puede recogerlo no puede asistir a la escuela porque tiene restricción a menos de 500 metros no puede simple y sencillamente convivir con ellos hay que establecer como una red de apoyo que colaboren para la protección básicamente ahí están estar preparados como que establecer el terreno para proteger ahora que pasa cuando el agresor no respeta la orden de protección que bueno ya medio comentamos esto y cuando o como termina una orden de protección muy bien mira la ley contempla este mecanismos muy muy certeros por ejemplo a muchos se les hace fácil entre lo que se dan los periodos de notificación este violentar esa orden de protección ¿por qué? porque pues se avalentona bueno los jueces tienen ciertos mecanismos que se le llaman medios de apremio los medios de apremio pues ahí hay multas hay apercibimientos multas arrestos pero en el caso específico de violaciones de una orden de protección la ley es muy clara el juez tiene que dar aviso a la gente del ministerio público a la fiscalía para que para que tomen conocimiento del caso si está debidamente documentado porque puede pasar lo siguiente que el agresor aún con todo y la notificación vaya y se le meta a la persona y entre lo que llega la policía y la reacción inmediata el tipo la daña o lo que sea y ya se fue y ya no lo pescaron entonces obviamente la persona tiene que dar aviso al juzgado tiene que hacer del conocimiento si hubo lesiones y si hubo agresiones o testigos informarlo para que para que se le dé el aviso y informarlo a la policía en el momento en el que llegue levantar el acta circunstanciada y de ahí pues le van a dar el tratamiento ya si hay delito que perseguir y en este caso sería por desobediencia a una orden de autoridad o desacato entre los otros delitos que se tipifiquen nueva una reiteración de violencia o lesiones por ejemplo o a veces intento de homicidio es un catálogo muy amplio el que se puede manejar con las consecuencias de la falta de respeto de una orden de protección en el último de los casos que tuve el agresor este se le hizo muy fácil entre lo que estaba vigilando a la señora entre lo que la señora salió este pues le desmanteló la casa entonces pues ahí pues ya entras a otro sistema de lo que es denuncia penal ya se va al ámbito penal y la manera de en que terminan las órdenes de protección pueden terminar por el lapso mismo de tiempo que el juez te concede porque te fijan ocho días y en ese momento terminan este sin ninguna posibilidad de extensión porque se acaba la prórroga hasta los 30 días porque hay un desistimiento de la víctima porque ya le pidieron perdón y le hablaron bonito y no licenciada pues es que ya no quiero la orden de protección quiero retirarla porque si no mi esposo no se puede venir a vivir conmigo que esa es la más común que no entienden por la codependencia misma que tienen pues no no entienden entonces este lleva lleva a esa situación y ahí en ese momento este pudiera pudiera terminar que y la y la última este es por ejemplo cuando ya entablas una una demanda definitiva y no solicitaste que se que se reiteraran los efectos de una orden de protección porque hay una disposición en nuestro código que que te dice que los efectos de la orden de protección terminan este si al llegar el plazo tú no presentas una demanda definitiva o sea que se entiende que se pudiera prorrogar sus efectos o reiterar sus efectos aún estando tramitando todo el divorcio y pero si tú no presentas esa demanda en tiempo si si la presentaste por ejemplo a las 40 días la orden de protección termina cesan cesan sus efectos bien no pues importantísimo estar enterados de cómo operar con una orden de protección y pues se nos ha terminado el tiempo licenciada y quiero agradecerle a nombre de la escuela de derecho y de la universidad por su tiempo y por el espacio que ha compartido con nosotros les digo a ustedes la licenciada es una persona que habla con pasión ¿no? y queremos materializar ese reconocimiento y agradecerle con este pequeño detalle de parte de nuestro programa es una tacita para que usted pueda disfrutar de su té o cafecito ahí en la oficina y todo y pues bueno nuestra admiración ojalá que la podemos tener aquí en otra ocasión y pues hemos analizado el tema desde la perspectiva de una abogada postulante comprometida apasionada con el tema y no me queda más que desafiar a los espectadores ¿no? ya tienen información ¿qué vas a hacer tú ahora? ¿no? ¿qué escenarios de tu vida pueden mejorar? ¿qué situaciones puedes contribuir a detectar y mejorar? ¿alguna última última palabra licenciada? no pues darte las gracias Julio por la invitación por la charla tan amena que llevamos esta tarde por haber coincidido y sobre todo pues decirle a todas aquellas mujeres y hombres porque pues esto lo engloba la violencia no tiene género que pues no sean tibios a veces quien te ama no te lastima eso es muy claro y si te lastima pues tienes que acudir a las instancias pertinentes porque si hay medidas de protección si el estado es garantista en ese sentido y no lo dejen pasar de largo porque mecanismos hay muchos para salvaguardar lo más importante que es tu vida y tu integridad claro bueno con esto los dejamos querida audiencia les invitamos a que nos sigan todos los jueves a las 5 de la tarde que tenemos por ahí una agenda muy interesante y que nos ayuden a difundir información legal y propiciar el desarrollo de cultura de legalidad compartiendo estos materiales bendiciones y Gracias por ver el video.